Muchas gracias compañeros, buenos días para actualizar datos de lo que está sucediendo en la operación Dignidad en la colonia Tiloarquenco, Mayagüela. Ya esta persona que ha sido capturada hace un par de instantes, como lo ha dado a conocer nuestro director general, el licenciado Eduardo Maldonado, el señor Wilmer Samuel Álvarez Paguada está siendo trasladado en estos momentos hacia la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo, portavoz de la ATIC. En efecto Alex y televidentes de HCH, ya el señor Wilmer Samuel Paguada está siendo trasladado a las oficinas y a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ya se ha procedido a su captura, recordemos que esta operación Dignidad es una investigación que ha venido llevando a cabo la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal y hoy precisamente se está haciendo este allanamiento en la colonia Tiloarquenco, en la cual ya se ha procedido la captura de esta persona, se está en este momento en el allanamiento de una vivienda, para encontrar algunos indicios relacionados con el caso. Asimismo, dentro de esta misma orden de captura, también déjeme comentarle que también tiene orden de captura por este mismo caso y por la muerte del Fiscal de Orlan Arturo Chávez, el señor o el subcomisionado Mario Guillermo Mejía Vargas, esta persona que ya es de todos conocidos, que está en extradición a Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Ahora, hablamos del excomisionado Mario Guillermo Mejía Vargas, que sería el actor intelectual de este crimen, de igual forma la persona Luis Alejandro Castro, quien sería la persona que ejecutó y galó ese gatillo para matar a Orlan Chávez, quien era el Fiscal de Oro, y de igual forma se encuentra recluido en el centro penal de San Pedro Sula, pero está siendo trasladado hacia Tegucigalpa para la respectiva declaración de imputado, en este caso del asesinato del Fiscal de Oro. En efecto, bueno, a la captura que se ha realizado en este momento aquí en la colonia de Tiloar, que se suma a la de el señor Luis Alejandro Castro Núñez, esta persona que también es uno de los presuntos autores en el crimen del Fiscal de Oro, está recluido en el centro penal de San Pedro Sula por otro delito, sin embargo, ya la Fiscalía ha solicitado la remisión de esta persona hasta Tegucigalpa para que responda por este delito también en contra del fiscal. ¿Pertenece en alguna organización criminal? Bueno, estos detalles serán conocidos en la audiencia declaración de imputado, en la cual la Fiscalía va a llevar toda la carga aprobatoria. Lo que sí podemos confirmar es que la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha presentado la suficiente prueba técnica y científica e irrefutable de la participación, de la supuesta participación de estas personas. Muchas gracias, Jorge Galino, portavoz de la Aten, que en estos momentos ya está siendo trasladado hasta la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, el señor Wilmer Samuel Álvarez Paguada, capturado aquí en la colonia Tiloarque de Comayagüela, de igual forma desde San Pedro Sula. Está siendo trasladado el señor Luis Alejandro Castro, quien está recluido en el centro penal San Pedrano. Estaremos al pendiente de estas y otras noticias que se están generando a esta hora de la mañana. Junto a Daniel Espinosa, con ustedes, buenos días.